Desde ya te come campeones, porque Milano no es Milán. ¡HITALIA ES MILAN! El rumbo de la temporada, ya que pues es un partido que va a ser clave a nivel de tanto el puntaje para mantenernos arriba, como también pues para llegar con buenos ánimos a los partidos de Champions. Por lo cual, vamos con la información. Tenemos la historia curiosa que subió Rafael Leao de una foto antigua de una pancarta de la Curva Sur diciendo Vamos, Mister, Forza Milan, pues un apoyo general al equipo, pero no es actual. Esto fue en verano y se ve por cómo iban vestidos los miembros de la Curva. Pero bueno, lo publicó Leao en su Instagram el día de hoy y puso también Hilberi, que pues quiere decir algo así como los reales en español. Y bueno, creo que Leao está mandando últimamente bastantes mensajes pro Milano, en plan bastante razonero. Y creo que es algo bueno, gente. Creo que se siente por lo menos parte de lo que es el Milano, de lo que somos como grupo, como los razoneros. Y eso es algo muy bueno porque creo que también quiere luchar por que el equipo salga bien. Bueno, claramente tiene algún tipo de doble sentido. Es posible, no lo sé. Esto es un tema muy profundo porque no sabemos qué pasa dentro del vestuario a día de hoy. Con el tema de Tomori, pues nos informa de la actualidad en la lesión de Ficayo, Antonio Vitiello, que el inglés estaba progresando bastante bien. Y que el objetivo del Milano es tenerlo ya disponible para el partido contra el Torino o contra el Tottenham. Así que pues esperemos que esto pueda suceder. Ya creo que por más que vienen todos en un mal nivel, es mejor jugar con los titulares, aunque estén mal, que con los suplentes. Que de normal, pues no dan la talla casi nunca. Tottenham informa que el Milan quiere rescatar al jugador Branks del Wolfsburgo. Sabemos que tenemos una opción de compra en 12 millones por su precio, por su traspaso. Y pues bueno, creo que está bien. Creo que es un precio que yo pagaría por Branks. Es un jugador que para mí aún puede crecer bastante y desarrollarse. Y creo que después de Tonali y Benazer en el medio campo es el que más me gusta o el que me parece que tiene más talento, más calidad. Por lo cual yo espero que el Milan se lo pueda acabar comprando. También pensando que le dé más espacio en este, pues digamos ya segundo plano de la temporada. Porque pues creo que se lo merece. También porque no sé si tenga mucho sentido darle valor a Povega o a Krunic. Son dos jugadores que yo creo que están por detrás en la calidad en cuanto a Branks. Milan nos informa que la lista Champions está haciendo espacio para Ibrahimovic. El que saldría para darle lugar al sueco sería el señor Balotoure para que el lugar de Ibra esté disponible y que pueda ser inscrito. Lo cual me parece bien, gente. Yo creo que Ibra claramente puede ser más útil que Balotoure. Y al final Des también puede jugar por allí o Florenzi. Y pues creo que un Ibra en Champions con sus ganas de gloria, pues a lo mejor nos puede traer un milagro como los que ha hecho ya bastante en los últimos tiempos. Milan News también informa que la próxima semana se va a hacer la firma entre el Milan y Sportiello. Como sabemos, este arquero italiano acaba contrato contra el Atalanta en verano. Y eso pues lo libera y lo hace llegar gratis al Milan. Lo podemos ya firmar para que ya esté pues confirmado en verano. Así que está muy bien. Me parece que es una buena acción, gente. Mucho más confiable de lo que tenemos allá de hoy. Llegando gratis me parece bien. Nos ahorramos dinero. Aparte es bueno por el tema de las listas Champions ya que es italiano. Así que muy de acuerdo con esta operación. Y también creo que deberíamos seguir con el tema de jugadores gratis. Porque hay muchos muy buenos por ahí. Por ejemplo, Asenio se acaba de contrato. Milinkov se acaba en el 2024. Así que creo que hay buenas ofertas que el Milan podría aprovechar. Ya que hay muchos jugadores que están en el limbo o en cuanto a renovación con sus equipos. La CETI se ha tomado la decisión de irse cedido al equipo de Altach. Donde va a estar cedido o si no son de compras y tampoco obligación. Este o le puede caer muy bien para seguirse pues desarrollando y creciendo como jugador. Esperemos que pueda tener una buena experiencia y que en el futuro sea jugador confiable para el Milan. David Massas hará el que pita oficialmente el día de hoy este fin de semana. En el VAR va a estar el señor Matt Soleni. Y pues bueno, dos árbitros que me parece que están bien. Claramente no tengo mucho que decir sobre el tema del arbitraje últimamente. Yo creo que ha sido todo bajo la regla y no se han vivido en verdad muchos escándalos en la Serie A los últimos tiempos. Sobre todo en los últimos 2-3 meses y creo que es algo muy bueno. Ya que esto pues al final hace que el fútbol brille y que no se juzgue por temas de arbitraje. Que por ejemplo la temporada pasada y la anterior también pasó mucho. Y creo que esta temporada ha sido un poco mejor el trabajo de los árbitros y hay que también decirlo. El presidente de la dana de Missport habló y dijo lo que pasó con el tema de Macayoc con el subichaje fallido. Y pues dice que a las 2 de la mañana se fue el jugador a casa Milan para pues firmar el contrato. Que luego pues al parecer pasó una reunión entre Chelsea y Milan. Lo cual acabó pues no la llegada del francés al equipo turco. Este hombre dice que no sabe qué pasó en ese momento y que por qué renunció a firmar. Y bueno gente, claramente creo que ha sido un bochor del tema de Macayoc. Ya que se ha hablado para mil equipos, mil fórmulas. Chelsea y Milan de por medio siempre. Y creo que bueno, yo lo bueno es que se acaba este contrato con este jugador a final de temporada. Que se vaya y que no vuelva más nunca ya que fue un desastre y una pérdida de tiempo y dinero gigante. También tenemos otra historia interesante de Leao. Y es que pone pues un mensaje digamos que cariñoso con Addi. Diciendo que lo importante es mantenernos enfocados mi hermano en portugués. Y bueno, yo creo que es un mensaje bastante, no sé, llamativo gente. Creo que Leao anda hablando mucho por las redes, lo cual no sé si sea bueno o malo. Pero creo que es algo interesante porque creo que demuestra de que Leao confía en Addi. Que cree que es un jugador que a lo mejor tiene mucho talento y que no se le ha dado la oportunidad. Y esto no se me hace pensar también pensando en la foto anterior que decía, vamos, técnico. De que a lo mejor Leao apoya a Pioli pero a la vez no, no lo sé gente. Yo creo que hay algo en el vestuario que ha pasado. Que está teniendo un poco los humores digamos que subiendo y bajando últimamente. Pero no sabemos muy bien que ha pasado. Por ejemplo, hoy salió por Twitter Italia, por Milan Twitter Italia. El rumor de que al parecer Calabria estuvo con la novia de Poega. Que bueno, yo creo que esto es mentira. Pero claramente yo que sé gente son rumores y no son noticias que van a salir en un periódico, por ejemplo. Y no creo gente, o sea, no creo que eso sea verdad. Pero la verdad que sí que creo que ha pasado algo. Y no sé si se ha cumplido el lío entre los jugadores. Pero yo creo que sí que algo ha pasado porque está todo muy raro. Y gente que sube cosas raras a Instagram, no lo sé, un poco extraño todo. El Corriere también informa que con el tema de la Juventus y todo el drama de las penalizaciones, de los puntos. Pues al parecer se podrían añadir allá a esta sanción que le ha metido de 15 puntos. Otros 20 puntacos por el tema de la manipulación de salarios. Lo cual pues dejaría a la Juve prácticamente casi que en serie B. Con la cantidad de puntos que le quitarían. Y bueno, veremos al final qué pasa gente. Yo creo que esto para mí puede pasar. Porque también se habla mucho que en Italia que esto vaya a pasar. No sé si sean 20 puntos. Pero qué otra resta y multa de puntos va a llegar a la Juve. Eso al parecer si puede, digamos, decir que va a pasar. Así que veremos cuánto será y cuándo y cómo lo dirán. Creo que va a ser interesante porque va a cambiar mucho las dinámicas de la Serie A. Y en cuanto al Milan creo que es algo interesante porque, por ejemplo, si les ponen 20. La posibilidad de que vayan a la Serie B es alta. Y creo que pues si eso llega a pasar podríamos hacer un poquito la compra en la Juventus. Yo creo que va a ser complicado que nos vendan a un, pues, Blachovic o un Chiesa si vayan a la Serie B. Pero sí que algo para mantenerlos en un buen nivel. Estilo sesión. Y luego se discute si se puede fichar. O conexión de compra o algo así. Yo creo que sí que puede pasar. Porque no veo a muchos jugadores de la Juve jugando en la Serie B. Tampoco veo a la Juve jugando en la Serie B. Pero claro, si siguen las sanciones así. Pues creo que puede ser algo bastante real. Si continúa con esta magnitud de puntos quitados. En cuanto a la lista Champions, pues también informa a Miranews que Mañan va a tener la posibilidad de poder inscribirse. Inclusive 24 horas antes del partido contra el Tottenham. Así que es algo muy bueno, gente. Porque abre la posibilidad a que pueda llegar. Y yo, o sea, no sé, gente. Sí que siento la sensación de no obligar a Mañan a, pues, volver o jugar antes de tiempo. O a lo mejor es mejor llevarlo con calma. Pero sí que digo, buah, es que el partido de Champions es muy pesado. Sobre todo en la ida. Porque si ya perdemos la ida, ir a Londres, pues ya va a ser casi que un partido perdido de forma inmediata. En cambio, si ganamos en el San Siro, pues podemos ir un poco a hacer el catenacho allá. Y rezarle a Dios. Ya que, pues, creo que es una forma posible de pasar con este nivel actual que tenemos. Y creo que con Mañan la cosa cambiaría. Pero, claro, si no llega al 100%, creo que sería también un riesgo increíble que el Milan se pudiera tomar. Viendo que también no hay recambio. Manu Bayo también nos informa algo interesante. Y es que en el entrenamiento del Dedo y del Milan pasaron más o menos, pues, unos dos horas más o menos. En el entrenamiento donde Pioli estuvo probando varias formas de la táctica que el equipo puede poner de manera defensiva. O sea, con Teo y Calabria quedándose bastante a defender y no subiendo tanto como hacen de forma regular. Donde sale el maker. Puede ser favorito para ser titular. Y que el tema de los tres mediocampistas podría estar por delante Poe Vega, que Branch a día de hoy. Así que, bueno, es interesante. Yo creo que no sé si vaya a jugar con una línea de 5. No lo creo. Pero sí es verdad que puede, a lo mejor, formar un 4-3-3 con los cuatro defensores anclados atrás. Más, pues, dos mediocampistas también bastante anclados atrás. Y luego ya arriba un poco de magia de Giroud y de Leao para hacer goles. Que les ha ido muy bien los derbis. Y bueno, gente, no lo veo mal. O sea, creo que sí. Entiendo que la gente vaya a decir, guau, Pioli, te cagas encima y te vas a ir a cerrar o a poner el autobús contra el Inter. Pero es que tampoco lo veo mal, gente. Porque creo que es un partido perdible, claramente. Los derbis son muy complicados siempre. Y como venimos, más aún. Pero creo que lo que nos puede pasar en ningún caso es ser goleados. Y yo creo que el Milan a día de hoy arriesga una goleada gorda después de los últimos tres partidos que nos han hecho 12 goles. Creo que el riesgo es real. Y creo que eso no puede pasar de ninguna manera. Por lo cual creo que lo que puede pasar es que el Milan saque un resultado milagroso, una victoria o un buen empate. Creo que puede pasar si jugamos como sabemos. No como hemos hecho en los últimos partidos. Pero la realidad es la que hay. El bajón de nivel es importante y también físico. Y luego creo que si perdemos, que sea por la mínima. O sea, creo que el Milan no se puede dar el lujo de otra goleada. Porque es que ya también es un golpe anímico muy grande, más en el derbi. Y creo que debemos sobre todo intentar mantenernos firmes en el partido y luchar hasta el final. Y espero que el equipo sea capaz de demostrar lo que somos de verdad. Y no lo que hemos demostrado este año 2023. Y justamente el once que Milan pondrá según Sky Sports sería con Tatrazano en la portería. Calabria, Caluru, Kiai, Eriteo en la defensa. Pobega, Tonali, Kroenich en el medio de campo. Y arriba Salomaker, Giroud y Leao. Como sabemos, yo creo que también el factor Salomaker muestra que el Milan se puede cerrar más de lo normal. Porque también si pones a Mesías creo que es más ofensivo. Con Salomaker es más defensivo. Y bueno, yo creo que está bien, gente. Yo creo que no me importa si jugamos al catenacho todo el partido. Pero si ganamos, pues la verdad que lo firmo a día de hoy. Y creo que también tiene sentido. Porque no se puede jugar el equipo una goleada contra el Inter. Y yo creo que a día de hoy hay mucho riesgo. Por lo que entiendo que se quiera salir defensivo en un partido que va a ser muy complicado. Con las bajas que también tenemos. Que son claves. Como Benacer, Tomori y Mañan. Justamente hablando de Benacer, pues se le hicieron las pruebas médicas el día de hoy. Donde, pues sí que ha evidenciado que tiene una lesión muscular. Pero de leve, digamos que no es grave. O sea, es algo leve. Y que el mediocampista va a ser otra vez examinado la semana que viene. Así que pues creo que puede ser algo de más o menos unas dos semanas. Ya que también Antonio Vittier lo dice que puede volver para el partido contra el Tottenham en Champions. Y ojalá que sí, gente. Creo que si lo usas, imagina. Podemos recuperar para la Champions a Ibra, a Mañan, a Benacer y a Tomori. Yo creo que con tres de esos ya es una gran victoria. Y aumenta mucho las probabilidades de poder hacer un buen partido contra los ingleses. Yo ojalá que sí. Yo ojalá que pueda pasar esto. Porque creo que son cuatro jugadores, sobre todo, todos menos Ibra tal vez. Que nos hacen mucha falta al tema táctico y al tema de las necesidades del equipo dentro del campo. Así que ojalá que sí. Y ojalá que los tiempos se puedan acortar lo máximo posible. Para tener un once casi que de gala contra los Spurs. También Manu Bayo informa algo interno del equipo. Y es que al parecer Pioli en algún momento del entrenamiento del día de hoy le pidió a todo el personal, no pues necesario. O sea, a los que no son los jugadores o el staff suyo personal de dejar las instalaciones. O claramente donde estaba en reunión en ese momento. Así que puede que Pioli esté tramando algo sorprendente para este fin de semana. Y lo veo bien, gente. Creo que si no hay filtraciones es algo bueno. Que si no se sabe nada hasta el día del partido en cuanto a cómo vamos a jugar y la táctica y todo esto me parece bien. Porque es un partido para mí muy delicado. Un partido que yo creo que si Pioli lo pierde por cinco goles creo que lo podría destituir. Por más que parezca imposible por el tema de lo económico. Creo que no se puede dar el lujo tampoco de otra goleada más contra el Inter. Sería algo increíblemente llamativo. Y creo que Pioli va a sacar pues un poco el conejo del sombrero. Buscar una solución milagrosa para este partido. Y a lo mejor pues yo que sé, línea de cinco, un tres, cuatro, un tres o algo así. Yo que sé, pero creo que va a variar bastante. Y que yo creo que vamos a tener sorpresas el fin de semana en cuanto a lo táctico por parte del equipo. Ya sea por lesiones y también ya sea porque el equipo viene mal. Y creo que también es bueno darle una solidez al equipo de por lo menos no recibir gol tan fácil. Y ya luego pues cuando estás cero a cero te puedes jugar el partido a una jugada fortuita, un penalti, un tiro a esquina. Pero lo importante es que creo que no recibiré tantos goles como hemos hecho últimamente. Que hemos sido un coladero. En cuanto a Florenzi también según Milanius espera que pueda volver. Y está en los planes de que pueda estar disponible en el partido contra el Tottenham. Por lo cual es la fecha que todos los fans del Milan esperan que los jugadores vuelvan. Y bueno sería gente increíble que salgamos a San Siro con el regreso de Mañan, de Florenzi, de Tomori, de Ibra. O sea sería gente hermosa, ojalá que sí. Pero es algo muy bueno, es algo muy positivo que ya se habla de que en cosas de 10 días, 2 semanas, toda esta gente va a volver. Y creo que ahí vamos a tener el punto de nuevo comienzo de la temporada. Donde pues ya con el equipo bastante completo podemos aspirar a muchas más cosas. Ya que creo que son gente que a día de hoy marcaría mucha diferencia en el Milan. Y más si son todos juntos. Y vamos con los saludos señores. Un saludo para Marlon, para Eddie Zúñiga, para Ronald Tapias, para Martín, para Francisco Morales, para Néstor Pérez, para Daniel y para Jesús Cabrera. Eso es para todos ustedes. Y si quieres como ese personaje en el canal, si es mi Instagram, que es Pipo York. Y bueno gente, curioso por el fin de semana. Ya que va a ser un partido para mí que va a dejar mucho de qué hablar. Por lo bueno y por lo malo. Yo la verdad gente, soy sincero con ustedes siempre. Y yo ya de hoy tengo un miedo que no he tenido casi nunca en mi vida en un derbi. Y es que sea una cosa histórica la goleada que nos llevemos. Pero gente, siendo realistas, diciendo la verdad. El Milan ha recibido 12 goles en los últimos 3 partidos. Es una locura. Así que con un Inter que viene fino. Con Lautaro que viene de puta madre. Al igual que Checo. Pues creo que es peligroso este partido. Y por eso entiendo que Piori quiera ir un poco a defenderse. Porque si sales a jugar al 1. O sea, al 2x2 contra el Inter a día de hoy. Creo que nos van a meter una goleada. Porque es que estamos muy diferentes a nivel de ritmo del equipo. Así que creo que es mejor ser un poco precavidos. Y intentar que no nos hagan el gol rápido. Sobre todo como en los últimos partidos. Que siempre nos traban un gol o dos en el primer tiempo. Y pues luego te la juegas gente. Creo que no es una mala opción. Ya creo que no perder el derbi es una buena manera de acabarlo. Porque con el momento que tenemos encima. Una derrota tan pesada a lo anímico sería jodido. Y creo que esperemos que el equipo pueda hacer todo. Poner el corazón a 100% en ese partido. Ya que yo creo que es imposible hasta ganarlo. Si el equipo juega con todo. No como hemos hecho en los últimos partidos. Que muchos estaban caminando la cancha. Se les quiere mucho. Tenemos como siempre aquí un novio señores en Pipo York.